¡Suscríbete! ¡Que me quite el hambre! Estoy vacunado Con toda la rabia ¡Que pena me doy! ¡No siento nada! Tan violaciones, tan atentados Todas las guerras sin soluciones Me encargué una pincha con mi móvil Me regalaron crufas te echando la tele Estoy vacunado Ni una gilipollez No Si crees que no es posible algo mejor De ese futuro sin color Esto es un reportaje para que vuestros padres vean lo que hacéis por ahí Y está desilusionado Te sientes solo y cabreado Lo tienes con quien desahogar Tus ganas de batallar Esto es un 24 horas siguiendo Aarón Venga, vale Soy de cámara Aarón Aquí está Seguimos grabando Se van a poner nerviosas Pero bueno, no es igual Por eso es cómoda ¡Vamos! 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 Mi cámara me ha esronchado del mundo. Hola, yo soy Roberto, soy mayor de 20 años, busco pareja. Un señor que llama a la puerta de su casa y dice, si es una vaca no abro, abre y es una vaca. ¡Qué es tan riquísimo! Me pongo coca en los bolsillos y yo corre que te pillo, me meto más que pillo, me pierde la nariz y me pierde la boquita cuando pillo. ¡Vámonos, tostado! Respide y cocaína en los centros sociales, respide y cocaína en los servicios de los bares, tiro, van a tiro, van a tiro, bien y tiro, ¡Va! ¡Consumiendo! ¡Consumiendo! ¡Por culo! ¡Consumiendo! ¡Consumiendo! Aquí pone. Aquí se pone... ¿Será una de esas? No sé cuál será. La gris, esa. Luego pasamos. Y otra vez alerta, DEF CON 2, y otra vez alerta, ¿qué es ese silencio? DEF CON 2, y otra vez alerta, recargando. Y otra vez alerta, DEF CON 2, y otra vez alerta, ¿qué es ese silencio? DEF CON 2, y otra vez alerta, recargando. Hacemos un stop porque alguien ha muerto Aquí mueren personas cada dos minutos Voy por viñetas Que no nos hagas el culo Que no nos ha mudado Y otra vez alerta, 3 con 2 Y otra vez alerta Que es ese silencio, 3 con 2 Y otra vez alerta, 3 cargando Y otra vez alerta, 3 con 2 Y otra vez alerta, 3 con 2 Mariván 3 con 2 Y otra vez alerta, 3 cargando